yo estoy aquí en el lugar del reporte ya si usted es don julio nosotros somos de la sede entonces hay un reporte de una ludo 20 que ustedes pusieron allá entonces como el de usted el de usted donde está porque el de usted que yo vine a quitar yo vine a quitar el de usted el mío si como que lo quepan al día al día es que se debe como 40 mil pesos ya de luz de el alambre suyo para yo ir mochándolo estamos aquí mochándolo porque usted no puede tener luz si usted se la está robando que me está robando yo tengo que me decimos cualquier otra cosa usted que se la está robando la luz cuál es el alambre pero cuál es el alambre usted no me diga que hay de un coñazo manuel sanz manuel sanz llegó el papá cámaras Y esto fue una presentación completísima del Más Loco de la Broma, Manuel Sánchez. Yo estoy aquí en el lugar del reporte ya. Sí. ¿Usted es Don Julio? Sí. Ah, que usted hizo, nosotros somos de la sede E. Sí. Entonces, hay un reporte de una luz 220 que ustedes pusieron allá. Entonces, ¿cómo? Un reporte de una luz, de una luz que pusieron 220 allá. Una luz 220, entonces. ¿Se la pusieron a dónde? En CDEE. Entonces, tiene que firmarme aquí, porque yo vine a darle de baja a la luz. Bueno, mira, aquí no hay otra luz 220. No, no hay 220, no hay 220. ¿De qué calle? Aquí mismo, esta misma casa. Sí, esta misma casa es, de esta casa fue que me mandaron. Entonces, yo necesito que usted me firme aquí. Pues yo tengo que encontrar los 220. ¿De qué calle 110? Sí, de 110 fue que me equivoqué, mira la luz. Ah, entonces. 110. ¿Y qué? Entonces, yo necesito que usted me firme aquí, porque nosotros vamos a darle de baja a todos esos alambres que están haciendo nada ahí. Entonces, necesito que usted me firme aquí. Yo trabajé 20 y pico de años en CDEE. Yo sé todos los años en CDEE. Esto va a firmar, pero yo tengo 220. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime, mami. Yo tengo todos mis luchas normales y todo. Yo sé, yo sé, ellos pensé, esto puede ser lleno. Ahí va, ahí va. Entonces, ¿dónde están los cables? El de usted, el de usted, ¿dónde está? Porque el de usted que yo vine a quitar, yo vine a quitar el de usted. ¿El mío? Sí. ¿Uno que lo quepan al día? ¿El mío? Sí. ¿Uno que lo quepan al día? ¿Al día? Es que se debe ir como 40 mil pesos allá de luz. ¿De mí? Entonces, ¿dónde está yo travesivo ahora? No, pero espérase. Ander, pues dígame, ¿qué está la luz? Porque yo necesito cortar eso ya. Espérate, espérate. Tú estás, ¿dónde está yo travesivo a la luz mía? No, no, espérate. ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está usted lo tiene? Yo no sé, todo sin esto no lo tengo. ¿Dónde está la luz? ¿Cuál es el alambre suyo? ¿Qué sé yo? ¿El alambre de usted cuál es? ¿No es el tío mío? Es tía. No, no importa. Aunque esté al día, sale robada la luz de allá de aquí. Sí, se la está robando a los otros. ¿Usted que se la está robando? ¿Usted que se la está robando? Ander, que está, ven. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. Pero ven acá, ven acá. Enseñenme primero cuál es el alambre suyo para yo ir mochándolo. Tengo que ir mochándolo porque usted no puede tener luz. Usted se la está robando. ¿Que me está robando yo? Tengo que me recibo, cualquier otro coño. ¿Usted que se la está robando la luz? ¿Usted que me va a quedar el charlatán? ¿Usted viene aquí? Vájese de aquí, coño. Vájese de aquí, coño. Vájese de aquí, coño. No, búscame el alambre, venga. Búscame el alambre, viejo. No, viejo. Ve acá, viejo. Pero cuál es el alambre? Pero yo estoy haciendo mi trabajo. Usted es un viejo charlatán porque usted tiene que apagar la luz. No robársela. ¿Cómo usted se va a robar la luz? ¿Eh? ¿Cómo usted se va a robar la luz? Ande que está el alambre de usted. Venga, firme. Mira, viejo. Güey, viejo, yo me estoy relajando. Usted no me conoce. Usted no me conoce a mí. Yo trabajo con el jefe de la policía. Vierda, vierda, vierda. ¡Vierda, vierda! ¡Vierda, vierda! ¡Vierda, vierda! ¡Vierda, vierda! ¡Amiración y respeto! ¡Te lo digo yo! ¡O sea, yo, yo, yo! ¡Cámara, vierda! ¡Cámara, vierda!